Chicos, nos metieron a la cárcel porque robamos dulces de Navidad y vean, pero qué bonita está adornada la celda, ¿eh? Y chicos, aquí estamos con Leancito y vamos a escapar esta vez del señor Don Barry Santa Claus, vean. Santa Claus y todo, pero se le sigue viendo el ombligo. ¿Por qué, Barry? ¿Por qué? Mi pregunta es por qué. Vamos a irnos. Oye, espera, ¿ya viste? ¿Qué? Pusieron un top player aquí. ¿En serio? A ver. 3, 7, 7, 3, 9, 3. Oye, eso está chido, ¿no? O algún día estaré yo. Ay, ajá. Vamos a romper esto y vámonos. Vámonos, 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 vámonos. A ver, vamos a brincar. Vamos a brincar. ¡Oh, no! Ya te caíste. Ya me caí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vamos, 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 vamos. Hay que picar el botón, ¿verdad? Sí, hay que picarlo. A ver, a ver, a ver. Ahora sí. Voy a apurarme, voy a apurarme porque si no se me va a caer esta cosa. Vamos a correr. Sí, ok. Miren, ya tenemos a Barry aquí. Aquí tenemos a Barry. A ver, a ver, a ver. Vamos a apretar el botón. Adiós. Ya me estoy siguiendo. Adiós, 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 adiós. Vamos. Sí, ya, ya, ya. Pero yo ya apreté el botón. Yo lo apreté, yo lo apreté, yo lo apreté. Ya voy atrás de ti. Ya lo apreté. Oye, ¿qué es ese guard launch? Es nuevo, ¿no? ¿Qué es ese? ¿De qué hablas? Ese... Mira, ya, ya, ya me vio. ¡Ay, ya me voy, ya voy, ya voy, ya voy. Aquí voy. ¿Y dónde? Mira, eso es lo que decía, mira. ¡Ah, me caí, espera! Mírame, mírame. A ver, a ver. A ver, a ver. Ok, sí, ya te veo. Mira, esta puerta donde estoy ahí, aquí a la izquierda. ¿Es nueva, verdad, o no? No sé. ¿No? ¡No, ya me caí! ¡Es un regalo! Oye, sí, a ver. A ver. ¡Mira, Barry! ¡Se buqueó! ¡Oh, mira! Uno de diez regalos acolectados. ¡Ay! Tenemos que agarrar los regalos entonces, chicos. Ok, en busca de los regalos. Si de casualidad se nos viene perdiendo uno, díganos en los comentarios si lo ven por ahí. Si lo ven ustedes. Si lo ven por ahí, porque si no... A ver, vamos. Ahora sí. Vamos, Leamsito, vamos. Vamos, Leamsito. ¡Ah! Tú vamos. Ve, vamos, vamos, vamos. Hay que subir por aquí, por la ventila. Hello. Barry. Ahí hay una nueva puerta. ¿Hay una nueva puerta? Sí. ¿Esta no estaba? ¿En serio crees que no está? Estoy loco. Ve. Estoy volviendo loco. Mira, aquí hay otro regalo. Aquí hay otro regalo. Listo, aburados. ¡Uh! A ver. Hola. ¿Cómo? Hay que tratar de no caernos aquí a la lava. Vamos. Ahí está, ya. ¡Ah! Vamos, vamos, vamos. Hay que tener cuidado. Capaz hay una entrada secreta ahora o algo, ¿no? ¡Ah, no! No, tú me lo rompiste a mí. No, es ese niño que va adelante, no soy yo. Una. Dos. Y tres. Ok. ¡Corre, corre! Vamos, vamos, vamos. Eso, 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 eso. Ok, vamos, vamos, vamos. Vamos a entrar por aquí. Ok, hay que saltar todo. Vamos. Vamos, vamos. Y los picos, no los... ¿Qué? ¿Te picó? Me picó el pico. Ok. Le regalé el regalo yo. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí. Ok, ok, agárame. Tres de diez, ya tenemos tres de diez. Voy a llegar rápido acá a la otra puerta. Voy a llegar a la otra puerta. Ay, ya, ya, ya. Ok. Ya, ya, ya. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pasa tú, pero yo no voy a alcanzar. ¿No? No, no alcanzamos. Ya, 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 ya. Te espero aquí. Ok, ok, ok. Ahí voy. ¡No! Oye, ¿ya viste que hay una cara de Barry ahí abajo? Oye, sí. ¿Esa era esta? A ver. ¡Oh, mira! Podemos convertirnos en los personajes de Roblox, chicos. ¡Ah, pero se tiene que comprar! Sube, 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 sube. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con este, Barry. Hay que picar la... ¿Qué? ¡Ah, la palanca! ¿No la puedes picar? ¡No! ¡Otra vez! ¿Qué? ¿Te atrapó? Voy, 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 voy. Ahora sí. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Una! ¡Listo, listo! ¡Alégate, alégate, alégate, alégate! ¡Alégate, alégate! ¡Alégate! Llegamos a la parte donde tenemos que tomarnos una bebida súper refrescante. A ver, y la tomamos. ¡Ah, no sé qué está! Ahora sí, me da un boost. ¡Ah, ¿qué pasó? ¡Me caí! ¡Ah, no! Estoy desafiando las leyes de la física, chicos. ¡Ah! No manches Ahí te voy Te vas a caer Te vas a caer No te caíste Perdón, eh, perdón Es una nueva salida, ¿verdad? ¿Qué? Oye, ¿vamos? No, no vamos a poder No vamos a poder, ¿verdad? Y yo haciéndome así para ver Oh, my God Me regresó, ven, regresa, regresa A ver, a ver, a ver Vamos a intentarlo, chicos Vamos a ver si podemos ir para allá ¡Oh, sí! ¡Un regalo! ¡Ay, casi! Pensé que no iba a llegar A ver, ahí viene el leancito A ver, voy a todo gas, espérame, Andicita Y dale con eso Oye, pero de regreso Vamos a tener que... Entonces ya saben que ahí Hay un lugar secreto Para agarrar un regalo, así que chicos Ustedes juegan Barry Tienen que hacerlo con cuidado Llegar al último Irse a la derecha Para poder agarrar el regalo Y ya tener un regalito más Ya, ya, ya agarré el regalo Pero voy para allá ¿Ya lo agarraste? Ok, perfecto Ahí vemos al leancito ¡Tú puedes, leancito! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Y esto se cae Ya saben que tenemos que entrar aquí A la parte de como del conserje Vamos a agarrar esta escalerita Porque vamos a subirnos, chicos Tenemos que subirnos A ver ¡Ay! Ay, no puedo pasar por ti A ver Este niño nos viene siguiendo toda la partida Nos viene siguiendo Mira este niño De hecho, a ver, deja ver su nombre A ver Él es un seguidor, leancito Él es un seguidor Oh my God Bienvenido, amigo André No se llama como tú, casi no André 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 Hombre de guapo, eh Esta parte va a estar un poquito difícil, eh Nos va a tirar el viento El viento nos va a tirar Así que hay que tener mucho cuidado de seguir aquí Voy, voy, voy A ver ¡Lancito! ¡Lancito! Voy a todo gas A todo gas Y dale con eso Vamos, Lancito ¡Ay! Estoy viendo un regalo por aquí Ok Chicos, vamos a tener que agarrar este regalito Tenemos que subir por acá Vámonos por acá Vamos a subirnos por acá Y ahora tenemos que irnos hasta el final Para poder agarrar el regalo Ya tendremos cinco 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 regalos de diez Exacto Ya lo agarramos Ahora sí nos vamos de regreso ¡Y chicos! Antes que se me olvide Le mando un saludo gigante Abril Mariana Oriana Carmen Karina Angie Aniela Camila Brittany Rachel Azul Luciana Camila Estefanía E Ives Muchísimas gracias chicos por ver mis videos ¡Mua! Chicos, también recuerden que se pueden suscribir Darle like Y activar la campanita que hace a Andy muy feliz Eso me pone muy feliz chicos Y también vayan a ver el canal de Liamcito Que se los voy a dejar abajo en la descripción Porque pues nos encanta Roblox Yo solo llevo una A ver, vamos con la siguiente Ok, ya veo la última La tercera ¡Ah! Falta esta de abajito Ok, a ver, vamos a caernos Pero con cuidadito La activamos Vamos, vamos, vamos Y subimos por aquí Vamos, vamos por acá Y ahora sí Ahora sí ya tenemos las válvulas cerradas Ahora sí, el viento no nos va a hacer daño corriendo Vamos Oye, dice que el Andrei tiene un fantasma en la cabeza ¡Sí! ¡Qué chido de Andrei! Deberías de ponerte algo de Navidad ahorita ¿No? En estas fechas Como un duendecito Un Liamcito Vámonos, vámonos ¿Dónde estás tía? A ver Estoy atrás Ah, no pensé que era una caga Y es el cabezón Fíjate que esta parte siempre he perdido Nunca la he hecho ¡Mi regalo! ¡No! ¡Tienes que morir! ¡Tienes que morir! ¡No! 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 Tenemos que irnos hacia la izquierda chicos Vamos con el regalo chicos ¡No! ¡Mi regalo! Chicos, no puedo agarrar el regalo ¿Qué onda? A ver A ver ¿No puedo agarrar el regalo? ¡Adiós! Una tecnidad más tarde No chicos Chicos, por alguna razón no me deja agarrar el regalo a mí No sé por qué No sé Mi juego Mi andisita está rota Chicos, si de casualidad ustedes les dejan agarrar este regalo Díganmelo Porque en verdad yo lo puedo No pude Fallé como buena ladrona Como buena prisionera Vamos Ahora vamos Tenemos que Ah bueno, tenemos que caer acá Ah, es que me acuerdo que en la parte difícil hay unos láseres Ok, ahora ¡Oh no! ¡Ahí está Garry! Aquí está Garry chicos Y se está echando también unos pedorrines el Garry Vamos, vamos a agarrar la futzuka ¡Vamos! Esta parte siempre me cuesta pasarla ¡Ay! ¡Me alentó! ¡No! ¡A mí también! ¡Oh my God! ¡No! No, no Garry No puedes contra mí Ya tengo la futzuka Ok, a ver ¡Dale! ¡No! 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 ¡Adiós Garry! ¡Adiós Garry! ¡Adiós Garry! ¡Ya casi! ¡Ya casi chicos! ¡Ya casi! ¡Lamsito, muévete Lamsito! ¡Te voy a pegar a ti! ¡Ya le estoy pegando! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Ya casi! ¡Adiós Garry! ¡Ya lo vencí! ¡Ay! Me falta media vida ¡No manches! Me explotó Me explotó el Garry ¡Vamos Lamsito! ¿Ya? Ya casi, ya casi Ya dame unos dos golpes más ¡Ya le vencí! Ya lo vencíste muy bien ¡Vámonos! ¡Vámonos chicos! Estuvo un poquito difícil vencer a Garry ¡Eh! ¡Ah! Ok ¡Oh! 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 Ok Ok Hay una escalera por aquí Vamos a subirlos Es la salida, ¿verdad? ¡Ah no! Debe de ser la salida Ah, no, no, no Es la de los rayos ahora, ¿no? Es muy bueno ¿Cuál es la diferencia entre este y el difícil? Creo que en el difícil en verdad O sea, hay muchos, muchos rayos y más Esta es mi parte menos favorita del nivel Los tubos ¡Ah, sí! ¡No! Pero, pero está fácil, ¿no? ¿Y los regalos? Oye, sí es cierto Oye O sea, que debe de haber lugares secretos en el mapa Que no vimos ¿Tú crees? Que nada más llevamos como cinco regalos Bueno, seis, ¿no? Pero llevamos seis Bueno, tú llevas seis Porque yo no pude agarrar el texto Muchos escondidos Chicos, si ustedes logran encontrar los regalos escondidos Déjense en los comentarios de Andisita Para que nos digan Y hacer un video de dónde está Porque no tenemos ni idea De dónde están los demás regalos No sabemos dónde está ¡Mira! ¡Oye, ahí está Barry! ¡Sí, ahí está Barry! Está vestido de Navidad de ese Barry Ese Barry Vamos, chicos Vamos a darle en las manos En los brazos Para hacerle las armas que tiene el Barry ¡Adiós! ¡No, Barry, por favor! ¡Por favor! ¡No vuelva a robar dulces de Navidad! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Barry, perdónanos, Barry! Es que tenía mucha hambre Y quería un dulcecito Pero ya sé que no se roba ¡Ay, ay, ay! ¡Le destruí un brazo! No, yo ya casi Yo ya casi Yo ya casi uno Yo ya casi uno ¡Barry! Ok, ya le destruí yo un brazo también ¿Ya? Sí, me falta el otro ¡Oh, oh! ¡No! ¡Yo estoy a punto de morir! ¡No, Andisita! ¡No, no, no! ¡No tienes! ¡Salta! Ok, ok, ya casi Ya casi, ya casi Ya casi, ya casi ¡Adiós, Barry! ¡Adiós, Barry! ¡Vámonos, Andisita! ¡Vámonos! ¡Adiós, Barry! Vamos ¡Uno, dos y niu! ¡No! ¡No! ¡Un regalo! ¡No! ¡No! Debe de haber acá En la parte de acá Debe de haber otros regalos acá Vamos, a ver Ven el ojo bien Busca bien donde hay regalos ¡Holi! Sí, regalos Yo digo que debe de haber uno por acá Acá Acá, ahorita que tengamos que subir Debe de haber algún regalo Ok, tenemos un helicóptero Esto es nuevo, chicos Esto es nuevo Vamos a entrar al helicóptero Una, dos y tres Ok Ya me metió, a ver Ok Estamos en el helicóptero, chicos ¿Hacia dónde nos llevará? ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Ah! ¡Somos un policía! ¡Ay, qué bonito uniforme tenemos! ¡Ven, ven, ven! ¡Chedo! ¡No puede ser! ¡A ver, mira! ¡Ven, ven, ven! ¡No puede ser! ¡Oh, my God, papu! De ahí Ah, ahí es donde dijiste que era Que había algo, ¿no? Ajá Mira, wow Chicos, regresamos a la primera parte Pero ahora nosotros somos policías Oye, mira Hay una nueva sección acá también Sección dos ¿Será que podemos entrar? Sección A dos A ver Debe haber una forma secreta de entrar, ¿eh? No lo sé Debe haber una forma secreta de poder entrar Y si... Oye, a ver ¿Será que le podemos... Mira, puedes ponerte tu arma A ver ¿Barry? No creo que le podemos hacer No, no le podemos hacer nada a Barry Es la fuzuka ¡Órale! Tomatazo Bananazo ¡Eh! ¡La comida! ¿Tuviste? ¿Qué, no? No sé Se empezó a volar hacia arriba Chicos, nos vemos hasta la próxima ¡Chau, chau!